Tuve el privilegio de compartir también en el primer servicio y ahí también Mauri me presentó muy bien, espectacular yo creo. Solamente agregar a lo que dijo Mauri que estamos acá con mi esposa, venimos de pasadita y ya estamos, muchas gracias, de vacaciones, así que estamos descansando acá. Hola, estoy casado hace tres años con ella, que estoy loco de amor por ella, pero ella más por mí, ¿no es cierto mi amor? Sí, eso. Y como dijo Mauri, estuve acá el 2011, pero antes de eso siempre venía la primera vez, estaba conversando con una hermana afuera, unos hermanos, la primera vez que vine acá creo que tenía dos años, mis papás venimos en familia por tren, el tren se quedó detenido en la altura, ahí en la frontera, así que lloré toda la noche, yo digo, ¿por qué me trajeron tan temprano? Pero lo bueno es que ya no me pasa nada en la altura, lo único que estoy un poco agitado, así que también lo dije en la mañana, dos cosas, si es que digo una palabra que no se entiende o que es mal acá y no es tan mal allá en Chile, discúlpenme, y la otra es que si me desmayo acá es por la altura, ¿ya? Esas dos cosas solamente quería avisarles. Conozco a muchas personas acá, algunos jóvenes que ya los conocí solteros, ahora casados, con hijos, Pablito y Majito son nuestros hermosos amigos. Yo creo, yo voy a sacar el pecho con mi esposa porque una de las razones por qué ellos están casados es por nosotros, ¿ya? Pero eso en secreto también. Nosotros hicimos el trabajo de hormiguita ya en Argentina. Estoy feliz, de verdad. Muchas caras conocidas, qué lindo es estar en familia. ¿Quién está preparado para recibir la palabra del Señor? ¿Sí? A ver, ¿quién trajo Biblia? Que tome su... O también el iPad y el celular. Chicos, Millennial también, ¿ya? Levántela ahí, vamos a hacer una declaración. Diga, ¿esta es mi Biblia? La palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy escucharé la palabra de Dios. Se me enseñará la palabra de Dios. Y la palabra de Dios transformará mi vida. Y la palabra de Dios transformará mi vida. No seré jamás el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Qué lindo. Vamos a orar, ¿ya? ¿Qué les parece? A veremos. Gracias, papito, por este día de estar juntos. Papito, nosotros declaramos que nuestra vida está dispuesta a lo que tú quieres hablarnos. Toda distracción, todo cansancio se van de nuestras vidas. Y, Espíritu Santo, tú te manifiestas en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Mauri me decía que acá, bueno, también una de las características es que acá en esta congregación y también en mi congregación son súper profundos. Entonces, no dicen tanto amén, gloria a Dios, pero yo entiendo que ustedes están recibiendo la palabra del Señor. Va a ser muy raro compartir la misma palabra que compartí en la mañana. Para mí eso es una experiencia nueva. Y quiero que hablan, que abran la Biblia conmigo en Juan 1, del 1 al 5. Juan 1, del 1 al 5. El que lo encontró, diga, lo encontré. Ya. Dice así, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Esta parte es súper importante, presta atención. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Qué lindo versículo. Quédese con esto en su mente. Ya todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Les comentaba en la mañana que el Señor me habla a través de situaciones. ¿A quién el Señor le habla a través de situaciones? Como en la vida así. Hoy el Señor me habló. ¿Sí? Buenísimo. Nosotros estábamos en Argentina con mi esposa y con los chicos estudiando en Misión el 2016 y yo me había llevado mi computadora a Misión, o sea, a Argentina, para estudiar, teníamos que hacer informes, etcétera. Y de un momento a otro, como a mitad de año, la computadora se me echó a perder. Entonces la prendí, me desperté en la mañana, nos despertamos, la prendí y no funcionaba, la pantalla se veía así borrosa, la apagué de nuevo, la prendí otra vez y nuevamente la pantalla borrosa. Y yo, Señor, ahí empecé ya a ungir, fui a buscar aceite, la ungía a la computadora, tampoco pasó nada. Pero en ese momento dije, Señor, tenemos que arreglarla porque si no, no vamos a poder hacer nada en este instituto. Y mi computadora es una computadora Apple, ¿ya? Para los que tienen esas, o celulares también, iPhone, etcétera, es muy complejo arreglarlo, sale muy caro. Entonces nosotros, aparte, en Argentina era todo el doble del dinero. Y yo dije, Señor, me va a salir, nos va a salir un montón de plata, un montón de dinero. Así que me contacté con un chico y me dijo, puedes ir a otro servicio técnico que no es el oficial de la marca. Entonces iba rumbo para allá y sin querer, así como en el camino, dijimos, oye, pero mejor pasemos, por si acaso, a una tienda Apple a ver si es que pasa algo, digamos. Si es que nos pueden revisar, a ver qué tiene. Entonces llevamos la computadora ahí al servicio técnico oficial y ya la revisaron. Y después yo vengo, bueno, él entró con la computadora, salió y yo dije, ya, ahora me va a decir, va a costar 10 mil millones de dólares y no la voy a poder arreglar. Pero para mi sorpresa, para nuestra sorpresa, él nos dijo, mira, ingresamos el código de tu computadora y estas computadoras vienen con una falla de fábrica. Así que justo cabe tu computadora ahí, así que te la vamos a arreglar gratis. Y yo después de una semana tenía la computadora arreglada gratis con todas sus piezas originales y ahí pudimos hacer lo que teníamos que hacer. Entonces ahí fue celebrando y todo porque realmente era lo único que teníamos con mi esposa para poder crecer en este tiempo. Entonces ahí el Señor nos habló y ahí yo me pude dar cuenta de que muchas veces en nuestra vida nosotros somos como esa computadora que necesitamos una reparación. Llega un punto en nuestra vida en que entra en nuestro sistema virus, algunas cosas indeseadas que no nos permiten ir más allá. Por situaciones de nuestra vida ya estamos en un momento en que no funcionamos bien, no nos relacionamos bien, no creemos, no sonreímos, no amamos, no hablamos bendición. Comenzamos a mentir, comenzamos a hacer cosas negativas y el pecado empieza a entrar a nuestra vida. En la mañana dije una broma, oye no la voy a decir, pero... Dije que también empezamos a tener esas actitudes negativas, empezábamos a hacer del Bolívar y muchas otras cosas, pero... Entonces necesitamos urgentemente ir a un servicio técnico. Y hay dos caminos por los cuales nosotros podemos ir. Al servicio técnico que no es el correcto, al que no es el oficial y al servicio técnico oficial. Entonces, por eso yo a esta prédica le puse como título el mejor servicio técnico. Repita conmigo, el mejor servicio técnico. Cuando comenzamos a fallar, nuestra vida comienza a desconfigurarse, entran virus a nuestra vida y a nuestro interior, perdón, cuando permitimos que el pecado entre en nosotros. Escuché la historia de un pastor que cuando iba a la escuela dominical, a la iglesia de niños, la maestra le decía, escúchame bien hijo. Ya, qué cosa. Repite conmigo, el pecado, el pecado es malo, 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 feo, asqueroso, horrible, malo, malo, malo. Malo. El pecado es el malo, malo, feo, asqueroso, horrible. Y él en su vida comenzó a vivir así, a entender eso porque se lo enseñaron. En su adolescencia también hasta que llegó un día en que pecó. Y él se dio cuenta de que le gustó pecar, que era atractivo eso para su vida. Era placentero, era tentador. Obviamente el pecado es destructivo, todos estamos de acuerdo con eso, el pecado es negativo. Pero lo que intento explicar es que si el pecado fuera tan asqueroso sería muy fácil dejar de pecar. Pero si no fuera por Jesucristo y por su gracia, nosotros seguiríamos pecando en nuestra vida. Entonces, ahí yo empecé a descubrir también que el enemigo se presenta ante nosotros con muchas cosas atractivas y si no nos damos cuenta que esto está mal, podríamos estar disfrutando de algo supuestamente bueno, pero lleno de virus que nos está descomponiendo y nos está alejando de Dios. Nuestra relación ya no es la misma. Nuestra relación íntima con él ya no es la misma, ya es lejana. Incluso estas situaciones que supuestamente son buenas en nuestra vida, placenteras, nunca nos han permitido acercarnos a Dios y conocerlo realmente. Entonces, en nuestra mente empieza la duda, empezamos a actuar con incredulidad y una de las cosas que he aprendido es que si tú tienes incredulidad no tienes fe y si tú no tienes fe no puedes agradar a Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, tu vida comienza a ir en un camino y comienzas a necesitar una reparación, pero te empiezas a refugiar en este servicio técnico incorrecto que se llama la religiosidad. Repite conmigo, religiosidad. En Efesios 6.12 dice esto, miren, escuchen. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo nos muestra que hay una terrible lucha espiritual librándose continuamente alrededor de nuestras vidas. Así como la serpiente rondaba en el jardín del Edén esperando para atacar, el reino de las tinieblas trabaja arduamente para que te llenes de virus y no puedas estar bien en ninguna área de tu vida. Y obviamente sea demasiado tarde para llegar al servicio técnico correcto. En nuestra búsqueda del mejor servicio técnico, llegamos supuestamente a uno que nos podría arreglar. Pero en su puerta dice servicio técnico religiosidad, ¿verdad? Y sin pensarlo dos veces, entramos a ese servicio técnico porque asociamos la religiosidad con el Señor, con Dios. No sé si usted antes de conocer realmente a Jesús, usted tal vez pensaba, ah, no, todo lo santo, la virgen, todo lo que me hable así como algo de espiritualidad es Dios. Y muchas veces que el sincretismo está en algunas, en muchas personas que dicen todos los caminos son iguales, a la larga todo es un Dios, todo es Dios, pero manifestado en diferentes cosas. Entonces, este servicio técnico es uno de los más famosos en todo el mundo durante generaciones. La religiosidad ha sido una piedra de tropiezo para muchas generaciones en diferentes aspectos, en diferentes momentos. La religiosidad básicamente hace creer que todo está bien, que todo está arreglado, que todo está bajo control, siempre y cuando cumplas con algunos requisitos religiosos, haciendo bien las cosas, pero en el interior no cambia nada. El antivirus no está y estamos lejos de Dios. Mi papá me enseñaba una historia de que decía que había un matrimonio que tenía un perrito y este perrito tenía un problema, que le tenía rencor al cartero. Entonces, cada vez que el cartero iba con las cartas, el perrito le mordía el calcetín al cartero. Entonces, el pantalón le mordía y rompía las cartas. Entonces, estaban todos mal. El matrimonio no podía recibir las cartas, el cartero ya no quería pasar por esa casa y el perro seguía con rencor. Entonces, al matrimonio se le ocurrió la genial idea de ponerle un bozal al perro. Y se solucionó el problema. El cartero pudo entregar las cartas, el perro no podía morderle la calceta o el pantalón al cartero. Y bien, pero lo que no hacía el bozal era quitarle las ganas que el perro tenía de morderle el calcetín al cartero. Y muchas veces así es la religión en nuestra vida. Ah, un bozal, tranquilo, yo no puedo hacer esto, pero no me quita las ganas de hacerlo. Yo estoy casado y estoy bien, pero no me quita las ganas de que, uy, que la hermanita que está linda. Entonces, eso es la religiosidad. Nada cambia por dentro, sino que son puras cosas que nosotros como cristianos podemos caer inconscientemente. Podemos venir a la congregación, podemos estar bien, saltar en las canciones de jubilo, levantar nuestras manos en las canciones de adoración, en las canciones más lentas, pero que en aspecto de nuestras vidas no le damos el primer lugar al Señor. Que con nuestra boca, como dice en este versículo, en Isaías 29.13, dice, pues el Señor, porque este pueblo está cerca de mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces, que con nuestra boca podemos hacer muchas cosas para honrar a Dios, pero nuestro corazón está lejos del Señor. La religiosidad hace que busquemos primero la aprobación del hombre y no la de Dios. Y por lo mismo comenzamos a tener una vida de apariencias externas descuidando lo que realmente nos deja acceder a tener una relación hermosa con Dios, que es la limpieza de manos y la pureza de nuestro corazón. En la mañana también les comentaba a los hermanos que a mí me pasó algo súper loco el 2016. Llegué a misión, y llegué al primer culto porque nosotros teníamos que congregarnos en la iglesia del Pastor Mariano. Entonces, llegué al primer culto, al primer servicio, y me pasó algo increíble en el mal sentido en mi vida. Yo en Arica siempre he estado sirviendo y yo soy responsable, soy el pastor responsable de todas las áreas del servicio durante las reuniones de medios, de sonido, de muchas áreas de servicio, fotografía, cámaras, etcétera. Entonces, yo tenía el concepto de que, obviamente, en el servicio yo llegaba y tenía que ver si estaba todo bien, si es que el pastor que iba a predicar necesitaba algo. Entonces, yo estaba atento a todas estas cosas que hacían que se diera una reunión con excelencia. Entonces, yo llegué a Argentina y me di cuenta de que nada estaba bajo mi control. Yo no podía solucionar nada. Entonces, llegué primero, ¡ay, qué linda la iglesia! ¡Ay, mira! ¡Ah, pusieron esto! ¡Mira, pusieron esta alfombra para que no suene tan fuerte para afuera! Y la música cantando, ¿no? Igual que acá, hermoso la adoración, pero yo estaba mirando ahí los parlantes, a ver, ¿y a dónde está el sonido? ¡Ah, el sonido está ahí atrás! ¡Ah, mira! El pastor miró para atrás. ¡Ah, ya! Le miró al Ujier. ¡Ah, y el Ujier no se dio cuenta! Y ya, pues, reacciona Ujier, reacciona Ujier, y ahí reaccionó. ¡Ah, ya, mira! El baterista se equivocó. ¡Ah, mira! El Agustín, que era el que cantaba, el Agustín le dijo eso al baterista. Toda la reunión me dediqué a observar las cosas buenas y las cosas malas de lo que estaba pasando, pero no, nunca cerré mis ojos, levanté mis manos y le dije, gracias, Señor, por este día. Y ahí me di cuenta que toda mi vida se estaba tornando en el hacer y no en el ser. Me vi muy confrontado y me acuerdo que esa semana el Señor tocó mi corazón, yo llegaba a la casa a puro llorar. Me acuerdo que estábamos en el primer año de matrimonio, yo con la Kim nos casamos y nos fuimos a Argentina de inmediato. Entonces, mostrarle que yo estaba llorando ahí en la casa y era como, qué raro, ¿no? Primer año, mostrar mi debilidad de inmediato. Yo tenía que ser el macho alfa y yo estaba ahí llorando ahí en la pieza. Y ella me decía, ¿qué te pasa? Mi amor, yo seco tus lágrimas. ¡Ah! Pero me decía ese yo, no, solamente que el Espíritu Santo está trabajando en mi vida y yo no sabía por qué estaba llorando. Y ahí me di cuenta que estaba siendo libre de todo eso. Que mi corazón, a pesar de yo servir en la iglesia, me había entrado a este servicio técnico que era la religiosidad. ¡Fuerte! Entonces, muchas veces comenzamos a ser religiosos por causa de que vemos que es más fácil, que es más económico, que no hay que pagar tanto precio, que no necesito tanto tiempo, que no tengo que entregar tanto, que no hay tanto compromiso. Entonces, yo bien, voy los domingos, levanto mis manos, ofrendo, bendigo a mi hermano. Pero ojalá que el pastor no toque, no me pregunte cómo estoy en mi vida, no me pregunte cómo estoy en la economía para poder ayudarme, no me pregunte de mi matrimonio. Yo bien, tranquilo. Pero hay unas características que el Señor dice de esas personas religiosas y son súper fuertes. Miren, dice, Jesús le dice a los religiosos, ustedes dicen y no hacen, hacen obras para ser vistos por los hombres, ustedes son guías pero son ciegos, ustedes son sepulcros blanqueados que por fuera se muestran hermosos pero por dentro están llenos de huesos secos, huesos muertos y están inmundos por dentro pero por fuera se ven bien. Todas esas características el Señor, Jesús le dijo a los religiosos de ese tiempo y yo no quiero que el Señor me diga eso ni que en ningún aspecto de mi vida el Señor diga a ver, Tipino, Cristian, mira, tú dices pero no haces. Tú mira, tú estás, realmente estás por dentro lleno de huesos secos pero por fuera dices que estás bien. Entonces, entre toda esta mezcla de cosas que nos pueden pasar en algún momento de nuestras vidas tenemos que descubrir y saber que hay un arreglo, que hay un antivirus que se empieza a encender en nuestras vidas y ese antivirus es Jesús mismo y Jesús en Colosenses 12.15 dice esto desarmó a los poderes y las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en un desfile triunfal. Jesús viene a nosotros no solo a resetear nuestra vida sino que a formatear nuestra vida. Para los que saben un poco más de computación tampoco tanto pero el reseteo y el formateo es diferente. El reseteo es cuando el computador anda medio así no quiero trabajar así y uno le aprieta un botón o lo apaga y lo prende de nuevo y es como que se despertó me apagaste y me prendiste de nuevo ahora te trabajo bien un tiempo pero después del ratito de nuevo empieza así como que no te quiero responder eso es el reseteo pero el formateo es cuando necesita el computador ir a un servicio técnico y lo cambian y lo transforman como en el original como reciente lo compraste entonces el computador ya está así estoy listo para trabajar y siempre es así entonces eso viene a ser Jesús en nuestra vida no a resetear sino que a formatear nuestra vida viene a dejarte tal cual como Él te creó la religiosidad se va y comienzas a vivir una relación íntima con el Señor comienzas a descubrir todas estas cosas que tal vez estaban apagadas en ti todo esto es debido al sacrificio que Jesús hizo en la cruz que se sacrificó por amor por todos nosotros es un sacrificio hermoso que Él hizo usted le da gracias al Señor todos los días por ese hermoso sacrificio si no lo has hecho te animo a que lo a que lo hagas todos los días gracias Señor porque ese sacrificio me hizo apto para ti por ese sacrificio es que yo pueda adorarte con libertad entonces cuando nosotros entramos a este servicio técnico correcto que es el servicio técnico de Jesús mismo ahí podemos entender un poco más lo que el versículo que leía al principio que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y este era el principio con Dios y todas las cosas en Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho Él te creó Jesús sabe todo específicamente de ti Él sabe cómo arreglarte Él sabe arreglar todas tus fallas todo virus lo puede sacar todo virus que está afectando tu vida lo puede transformar y esta reparación es gratis y de por vida es un proceso hermoso y lleno de bendiciones no te quiero decir que no vas a tener problemas también en la mañana mostré estoy repitiendo los ejemplos pero las cosas que más me recuerdo había una chica que llegó a nuestra congregación se entregó su vida a Dios y a la semana la echaron del trabajo y ella bueno estaba divorciada y tenía tres hijas entonces uno dice Señor pero cómo nosotros nosotros predicamos los días domingos acércate a Jesús Él puede cambiar tu vida y después llega Jesús entrega su vida y la despiden Señor tus matemáticas no son tan buenas digamos tus matemáticas son extrañas Señor bueno ahora ella tiene un mejor trabajo le pagan mucho más ahora ella está liderando un grupo en casa y está súper bien pero muchas veces en esos momentos nosotros decimos ya estoy en el Señor pero por qué me pasan todas estas cosas pero te quiero decir de que cuando tú estás en el servicio técnico correcto te pueden pasar cosas pero para los que son hijos de Dios todas las cosas ayudan a bien todo lo que está pasando en tu vida todas las situaciones que tú te estás con un signo de interrogación te quiero decir que el Señor tiene grandes cosas para ti Él nunca te va a dejar Él siempre va a mostrar lo bueno lo perfecto lo agradable para ti sigue creyéndole a Dios eso es tener fe es vivir en fe la convicción de lo que de lo que no se ve entender de que si no estoy viendo algo bueno pero yo sé que es porque soy hijo de Dios va a ocurrir ¿amén? entonces llegamos a este servicio técnico y empezamos a disfrutar de los atributos de Dios de los atributos de Jesús y esos atributos y esos atributos empiezan a impregnar en nuestra vida empezamos a entender lo que el Señor ama y empezamos a amar lo que Él ama y cuando empezamos a amar lo que Él ama empezamos a disfrutar una vida empiezan otras cosas a ser descubiertas para nosotros y algunas características hermosas de Jesús se empiezan a revelar en nuestra vida y una de las características hay un versículo en Juan 14.6 que dice esto Jesús le dijo a los que le seguían a sus discípulos yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí tres características principales el camino la verdad y la vida y en ese momento yo le dije al Señor Señor pero qué camino pero qué verdad y qué vida quiero profundizar más allá de eso quiero saber de qué se trata estos tres atributos de qué se trata estas tres características tuyas que yo creo que van más allá de solamente lo que sale en el texto sino que es algo más profundo y hoy se las quiero mostrar le quiero mostrar lo que el Señor nos habló me habló primera característica el camino Jesús es el camino Él te muestra el camino que Él ya caminó podemos ver en la historia en la Biblia que cuando Jesús estuvo acá Él fue tentado en toda cosa Él por causa de Él Él caminó todo para que nosotros lo siguiéramos a Él Él dijo síganme a mí yo los haré pescadores de hombres yo les mostraré todo esto entonces lo grafico así como un camino donde nosotros empezamos a caminar y de repente vemos que está todo el camino con huellas y lo único que nosotros tenemos que hacer es seguir las huellas y mientras nosotros seguimos las huellas podemos ver que estamos bien podemos ver que vamos a nuestro propósito podemos ver que como ya lo caminó es un camino sencillo de caminar pero a la vez profundo y lleno del poder del Señor es un camino lleno de propósito comienzas a descubrir que tu fe empieza a ser diferente y ya no busca la aprobación del hombre sino que busca la aprobación solamente de Dios Jesús con su vida te muestra por donde debes andar son caminos de bien y no de mal son caminos de riqueza y no de pobreza son caminos de bendición y no de maldición toda potestad nos es dada por Jesús para que nosotros lo mostremos a Él y ya no solamente seguimos el camino sino que podemos ser el camino para otros nuestra vida se empieza a manifestar de una manera que es de bendición para las demás personas y de eso se trata el contemplar al Señor hemos aprendido que mientras más contemplamos a Dios más nos parecemos a Él entonces ese es el camino Jesús también es la verdad la verdad de Jesús debe ser nuestro fundamento la Biblia es la verdad que mantendrá claras las convicciones en momentos de debilidad en momentos de dificultad en momentos en que te pidan la opinión por un tema que está siendo fundamental en la sociedad la ideología de género el aborto tú vas a estar claro porque sabes la verdad y no vas a tener una segunda opinión ni ser ambiguo en tus opiniones sino que con mucho amor le vas a mostrar a Jesús la verdad porque la verdad nos hace libres es hermoso ver a una persona libre y no libre así que anda de nuevo por la calle ah soy libre sino que libre es que tiene un pensamiento renovado en que te sonríe en que no tiene esas cargas ni esa mochila pesada que tú dices oye pero por eso me gustó mucho el aviso que Jonicito dijo que va a haber un seminario de sanidad interior con Ceci muy lindo porque es necesario ser libre de esas cosas que por mucho tiempo hemos estado cargando esa es la verdad si tú quieres ser aún más libre te recomiendo en buscar y y y estar en las escrituras y estudiar y pedirle al Señor revelación de la palabra por eso estábamos haciendo esa declaración al principio que esta es la palabra que va a transformar nuestras vidas que va a transformar la humanidad amén entonces Jesús es el camino Jesús es la verdad pero también Jesús es la vida nuestra relación con Dios es vida y vida en abundancia no podremos desarrollar perdón nos podremos desarrollar en sus principios tendremos buenos frutos pero no solamente buenos frutos sino que frutos que van a permanecer en el tiempo eso es lo importante que el fruto permanezca en tu vida por su fruto los conoceréis nuestra relación con Dios será hermosa pero también nuestras relaciones serán hermosas como iglesia como cuerpo de Cristo y podremos bendecir y ser bendecidos repite conmigo yo soy bendecido para bendecir y acá quiero detenerme en un aspecto que yo aprendí fue como wow muy revelador para mi vida darme cuenta que el cristiano tiene dos facetas que tiene que desarrollar en simultáneo para que ninguna sea más que la otra la primera faceta que el cristiano debe desarrollar es ser hijo de Dios entender que yo soy hijo de Dios y cuando entendemos que somos hijos de Dios ya la orfandad queda afuera la aprobación del sentirme aprobado por las personas queda afuera y empiezo a tener una revelación de lo que el Señor quiere para mi vida empiezo a ir más profundo en el Señor esos flotadores que no nos impiden ir en lo profundo empiezan a salir de nuestras vidas y empezamos a entender cómo vivir no solamente decir que somos hijos o aprender que somos hijos sino cómo vivir como hijo de Dios que es algo hermoso pero también está esta otra faceta que es ser cuerpo de Cristo que es entender de que todo lo que yo hago bendice o no bendice al cuerpo de Cristo de que yo no me puedo mover solo en esto sino que necesito de los hermanos necesito congregarme hay personas que tienen muy desarrollado la intimidad con el Señor y no yo estoy con el Señor y nadie me moleste porque es mi relación con Dios y yo tengo mis revelaciones con el Señor y el Señor me habla a mí y yo no me meto contigo y tú no te metas conmigo porque el Señor me habla a mí y no hay que creer en palabra de hombre hermano porque el Señor es el Señor el Señor está bien eso es eso es lo más hermoso eso es lo principal pero si yo no tengo desarrollado el que soy cuerpo de Cristo estoy errando no estoy entendiendo la plenitud del Evangelio no estoy entendiendo la plenitud del Reino de Dios y hay otras personas que dicen no yo acá entre la gente salto acá me relaciono son buenos chicos yo voy a las casas de iglesia y ahí comen rico así que voy para allá etcétera pero que Dios no toque mi vida o sea que no se meta en mis problemas entonces yo considero a Dios como mi sanador sí considero a Dios como mi salvador sí considero al Dios todopoderoso sí pero cuando me hablan de que Jesús es el Señor que es el dueño de mi vida ay no, no mejor no entonces tiene que haber estas dos facetas desarrolladas en nuestra vida hijos de Dios relación vertical pero iglesia cuerpo de Cristo relación horizontal y eso cuando tú empiezas a vivir así ya obviamente todo empieza a ser más sencillo en tu vida ¿a qué me refiero con más sencillo? ya no te ofendes fácilmente por ejemplo qué dificultoso es tratar con una persona que se ofende fácilmente ah, es que me miró feo ah, es que el pastor no me saludó ah, es que esa prédica dijeron y justo era para mí yo vi que el pastor me estaba viendo a mí cuando dijo eso entonces todo esto nos da la vida de Cristo por eso hay que vivir la vida de Cristo vivirla de lleno que Cristo se manifieste en nosotros en Mateo 10 37 al 39 dice esto el que ama más a padre o a madre el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará cuando tú descubres y entras a este servicio técnico correcto que es el Señor que es Jesús lo primero que vas a perder es tu vida porque Cristo va a empezar a crecer en ti y tal vez algunos deseos que tenías algunos anhelos tú empiezas a comprender que no eran los anhelos eran anhelos más de la carne y empiezo a despertar a los anhelos del corazón del Señor y empiezo a tornar toda mi vida al Señor y empiezo y permito que el Señor trabaje con mis hijos que el Señor trabaje en mi economía en mi matrimonio y qué tan difícil yo creo que para todos es es cuando cuando ya el Señor empieza a criar a tus hijos y no tú porque solemos decir yo todavía no tengo hijos ¿por dónde los tendré? voy a tener ocho ¿no es cierto mi amor? nada entonces entonces Señor tú eres mi Señor mi Salvador todo pero con mis hijos no te metas porque son mis hijos no son tus hijos Señor tú eres mi Señor y mi Salvador pero con mi economía no te metas porque es mi economía Señor gracias por bendecirme económicamente Señor pero el trabajo es mío así que ni se te ocurra decirme que me cambié de trabajo porque es mi trabajo entonces eso es lo que dice el Señor o sea si es que todas esas cosas son primero que yo tú no eres digno de mí tienes que transformar tu vida entrar a este servicio técnico que es el correcto es con las piezas originales donde el que te repara sabe todo donde el que te creó sabe todos los aspectos que tiene que mejorar de ti y ahí ese es el momento en que tú descubres para qué fuiste creado y qué hermoso es descubrir tu propósito en esta vida porque todas las decisiones van en posa a ese propósito todas mis relaciones van en posa a ese propósito sentía muy fuerte el Pablito el que cantó hoy día ¿quién es? Pablito ¿no? ¿a dónde está él? allá amigo sentía muy fuerte que el Señor te va a empezar a mostrar aún más para lo que fuiste creado tienes que estar atento porque el Señor va a empezar a darte muchas canciones van a ser canciones proféticas que van a marcar un tiempo en la congregación así que no dudes en mostrar esas canciones porque también el grupo el grupo de alabanza te va a aportar para que esas canciones sean realmente poderosas y que van a bendecir no solamente esta congregación sino que la nación así que sigue creyéndole al Señor Amén Amén para ir terminando y esta vez cuando digo ir terminando no soy como los pastores que dicen ir terminando seis veces sino que esta sí para ir terminando tenemos que entrar al servicio técnico correcto Jesús es todo lo que necesitamos Jesús puede hacer todas las cosas nuevas todo lo que el enemigo se demoró años en hacer Jesús en un minuto en un día en un segundo puede transformar todo hoy Jesús te está haciendo una invitación a que si tú ya lo conoces desde mucho tiempo y tal vez te has sentido un poco así como que no como que en algunos aspectos sí estaba medio apagado el Señor te está diciendo nunca es tarde para volver a mis brazos de amor el primer amor no es una emoción inicial sino que es un estado permanente repito esto que yo creo que te va a amanecer como a las cuatro de la mañana recién el primer amor no es una emoción inicial sino que en un estado permanente había un chico que llegó a una congregación muy motivado a la reunión de varones y empezó a decir pero amados nosotros tenemos que hacer esto podríamos orar en vez de hacer siempre asado en las reuniones podríamos orar y estaba así como bien 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 encendido y uno de los de las personas que era más antigua y le dijo tranquilo hijo si esto es el primer amor ya no más se te va a pasar entonces él creció sintiendo eso que el primer amor se pasaba que la relación con Dios llegaba a un punto en que ya era así como cotidiana y pasa en todo sentido nuestra vida en el matrimonio esposos hace cuánto no llevan a su esposa a comer esa es otra otra predicación pero bueno el primer amor es un estado permanente hoy Jesús te está haciendo una invitación como decía si tú ya eres hijo de Dios a que vuelvas a los brazos de amor a los brazos de él que es el lugar más seguro y si tú aún no lo conoces te quiero decir para las personas nuevas que preparó todo esto para ti no hay coincidencias Dios está ahí hay diocidencias Dios siempre está ahí y si tú vienes por primera vez quiero decirte que el Señor cree una relación personal contigo que el Señor transforma tu vida y vas a poder descubrir para qué fuiste creado amén entonces los animo animémonos entre todos en ir a este lugar a este lugar a este servicio técnico correcto para ser reparados e ir en una constante reparación no es que yo entro a la primera vez y después salgo y no entro nunca más sino que estoy ahí esa es la intimidad esa es la profundidad eso es estar en los brazos del Padre en el pecho de Jesús y ahí vas a empezar a descubrir qué es lo que ama el Señor para que tú empieces a amar lo mismo y para ser de transformación en esta tierra la gente te necesita para extender el reino de Dios amén ¿por qué no se pone de pie y le da un fuerte aplauso al Señor? Gracias Señor también tienen que estar tienen que estar preparados amados porque se ha estado dando en muchas congregaciones en nuestra congregación también de que no solamente ustedes van a salir a las naciones porque esta es una congregación que tiene un corazón misionero increíble sino que prepárense porque muchas naciones van a venir a beber lo que ustedes tienen muchas naciones van a venir así que prepárense yo sé que ya está pasando eso hace mucho tiempo yo me acuerdo que desde el 2011 estaban los chicos de traducción ahí para hacer la reunión en inglés pero yo creo que aún más va a ser aún más ¿por qué no levantas tus manos? voy a hacer un llamado acá adelante si es que tú le estás diciendo Señor yo quiero volver a entregarme a ti yo quiero volver a experimentar de tu amor en todo aspecto perdóname quiero entregar todos los aspectos de mi vida a ti pasa adelante que vamos a orar no te vamos a avergonzar y también si es que tú no conoces a Jesús y es la primera vez que vienes también puedes pasar acá adelante que también te queremos ayudar y si tú quieres entregarle tu vida al Señor que el Señor sea el dueño de tu vida también es una oportunidad hermosa así que mientras adoramos puedes pasar adelante los pastores me van a ayudar a orar y vamos a disfrutar del Señor Amén vamos a orar levanta tus manos gracias papito por la oportunidad que nosotros tenemos de poder estar en familia recibiendo de ti siendo transformados por ti gracias Señor por todo lo que tú nos has hablado y que esta palabra siga creciendo y se siga desarrollando durante esta semana durante este tiempo papito bendigo a cada una de las personas que está acá llena sus corazones muéstrales de tu amor revelales tu paternidad esos sueños que tal vez por diferentes situaciones se han ido apagando te pido que se empiecen a reavivar esos sueños que van en tu voluntad es un tiempo donde vamos a ir más profundo en ti papá yo estoy seguro es una convicción en mi vida yo declaro que esta congregación que la iglesia del Señor Jesucristo va a ir más profundo en ti aún más y desde ahí va a comenzar a surgir ese avivamiento entendiendo que estar en tu presencia es lo más importante y todo lo que después hagamos va a prosperar llénalo Espíritu Santo si es que usted no pasó no se distraiga levante sus manos adora al Señor Espíritu Santo llénalos ahora en el nombre de Jesús vamos a seguir ministrando el corazón de Dios me abrazas con tu amor me abrazas con tu amor